1962 19 19 19 20 21 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 29 30 30 25 25 25 25 26 25 26 26 27 27 28 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 29 27 27 28 29 29 29 30 30 28 29 30 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 de ganas mujeres me llorando para que al carnet salen sus brazos y los besos son de mi costumbre para decirlo que mi vida es tu vida Y no te cobró porque está en conacero Que venga a muerte con mi bebo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!